Y miento fuerte otra vez Tú dime dónde estás Este corazón te está buscando y quiere para mí Todo tu amor por la vida, por la eternidad Nada más te pido solo para escucharte respirar Sería feliz solo por esto y nada más Cuando esta tormenta y el fuerte viento nos hablarán Tus maravillosos ojos dentro de mí Tus dulces labios descansarán sobre los míos Y será realidad Este corazón te está buscando y quiere para mí Todo tu amor por la vida, por la eternidad Nada más te pido solo para escucharte respirar Sería feliz solo por esto y nada más ¡Suscríbete al canal! Nada más te pido solo para escucharte respirar Sería feliz solo por esto y nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!